Dicen los compañeros y compañeras, vía los medios de comunicación telefónico que ya la gente llegó a la calle Sánchez, que es el lugar, el destino final de esta marcha caravana, de esta marcha de la esperanza. Esta esperanza que representa a Ber Martínez para transformar el pueblo dominicano, para que retorne el bienestar en el pueblo dominicano. En minutos solamente estará el compañero Abel Martínez. Compañeros, arriba las banderas, aplausos, ya está con nosotros el compañero Abel Martínez. Que las cámaras miren hacia allá, hace su entrada Abel Martínez. Arriba, arriba, arriba la alegría, arriba la emoción. Ahí está el próximo presidente de la República Dominicana. Ahí está Abel Martínez. Y en esta tarima está Cristina Lizardo y Luis Alberto Tejeda. Se siente, se siente, se siente la alegría, se siente la emoción. Desplazándose hacia ese punto de la transmisión, quien será el próximo presidente de la República por aclamación del pueblo dominicano. Se hace acompañar de su compañera, la también compañera Nahonis Reyes. Aplaudimos al compañero Abel Martínez. Que el pueblo manifieste la alegría, la esperanza de la transformación del pueblo dominicano. Esperamos a Abel Martínez que suba las escalinatas del Palacio Nacional, como se está demostrando en esta ocasión. Es el pueblo que espera la llegada, el retorno del PLD al poder, con Abel Martínez a la cabeza. Compañeros y compañerañeras, con aplauso, con alegría, que suenen los pitos, la fanfarria. Abel está con nosotros. Ahora sí, seguimos en esta marcha de la esperanza. Aquí está el próximo presidente de la República, Abel Martínez, junto a la que será la próxima primera dama. Queremos ver la algarabía, pero pedirle al pueblo que vamos a hacer el espacio para que puedan circular los vehículos. Sabemos que el pueblo está en la calle, que hoy el PLD quiere volver y ha encontrado ese rostro. Mírenlo ahí. Él es la esperanza de los dominicanos. Compañeros y compañeras, por favor, dejen el trabajo a la prensa. Por favor, esa pancarta, bájenla. Las pancartas que están ahí para que puedan captar este momento estelar en el inicio de esta marcha. El compañero Abel Martínez ha llegado a esta confluencia de las avenidas Duarte con Pedro Livio Cedeño. Ahí está saludando a cada uno de los compañeros, a cada uno de los compañeros que le abordan una expresión de un hombre del pueblo. El alcalde que ha transformado a Santiago de los Caballeros, que ha sido un ejemplo. Quien transformó un municipio, transformará el país. Abel Martínez está aquí con nosotros. Por favor, la pancarta, bájenla, para que los medios de comunicación puedan captar este momento estelar en la historia política de la República Dominicana. La más grande concentración humana que se ha dado en el Distrito Nacional. La presencia del Gran Santo Domingo. La presencia de representaciones de las provincias del país. El compañero Abel Martínez está acompañado de la compañera Naoni Reyes, su esposa. Y con ello va a desfilar todo este trayecto de esta marcha. Conjuntamente con la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Que hace rato que está presente aquí el presidente ejemplar del pueblo dominicano, el compañero Danilo Medina. Por favor, dejen que la marcha, que el compañero, el vehículo que transporta al compañero Abel Martínez se desplace. Por favor, compañero, dejen que el vehículo avance. Que avance para poder iniciar esta marcha. Desde aquí, desde aquí. Desde aquí. Dejemos que avance el vehículo que se coloque justo donde nosotros estamos haciendo esa transmisión. Por favor, compañeros, dejar que el vehículo se desplace para iniciar esta marcha, este histórico acontecimiento político en el pueblo dominicano. Por favor, vamos a permitir que se desplace este vehículo que transporta al compañero Abel Martínez, a la compañera Naoni, para iniciar este recorrido triunfal hacia la presidencia de la República el próximo mayo. Les dejamos que transite. Cuando se coloque aquí, cuando coloquemos aquí, ya está preparado. Y entonces nosotros vamos a escuchar un mensaje a la mujer dominicana desde este lugar. Así es, ahora vamos a escuchar, dando inicio a esta marcha de la esperanza, las palabras de la próxima primera dama de la República, Naoni Reyes. ¿Quién va a dar su opinión sobre esta marcha? ¿Sí? ¿Sí? ¡República Dominicana! ¡Aplausos! 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 Hoy estamos, mi esposo Abel y yo, inmensamente agradecidos por este apoyo desbordado de todas las regiones del país. Hoy, República Dominicana, en una sola voz, marcha por la esperanza, por el porvenir, por el bienestar, por políticas públicas que favorezcan a todos los dominicanos. Así que yo, como mujer, yo estoy motivada, estoy emocionada, visiblemente, cuando vi el entusiasmo de todos ustedes, lágrimas brotaron de mis ojos porque yo decía, Dios mío, qué bonito lo que está pasando en este lugar. Esto forma parte de la historia y hoy marchamos para que las mujeres tengan un rol protagónico, para que la mujer tenga mejores oportunidades, para que la mujer pueda asumir los roles que por sus competencias merecen, para que esa madre soltera pueda ir a trabajar tranquila, porque la seguridad de sus hijos está garantizada. Yo, desde aquí, no porque soy tu esposa, sino porque sé el nivel de gerente que eres. Sería un lujo que la República Dominicana sea dirigida, sea gerenciada por Abel Martínez. Trabajaremos sin parar, sin distracción, sin descanso, hasta la meta, hasta que en el 2024 garanticemos que el Palacio Nacional tenga como figura a su presidente, Abel Martínez Durán. Gracias desde el corazón por estar aquí. ¡Bendiciones! Y vamos por más. Con estas palabras de Nayón y Reyes, damos inicio oficialmente a esta Marcha de la Esperanza. Pueblo Dominicano, aguanta que falta poco. Banderazo de inicio de la Marcha de la Esperanza. Abran paso, compañeros y compañeras. Abel Martínez, próximo presidente de la República, encabeza esta actividad. Banderazo de inicio de la Marcha de la Esperanza, que llevará Abel Martínez, que llevará al PLB a dirigir los destinos nacionales. Abran paso, compañeros y compañeras. Dejen que circunen los vehículos en donde la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, con Abel Martínez a la cabeza, pasa a dirigir esta contundente expresión del pueblo dominicano. Contra los apagones, contra los altos precios, contra la inseguridad ciudadana, contra el deterioro de los servicios públicos. Así se inicia esta gran marcha de la esperanza con el próximo y seguro presidente de la República, Abel Martínez. Todo el pueblo está marchando por el alto costo de la vida, por el desempleo, en contra de la delincuencia, en contra de los apagones, en contra del colapso de la educación, en contra del colapso de la salud. ¡Ahí está todo el pueblo marchando!